Así que yo creo que detrás de esto, o se están jugando intereses para favorecer a las empresas farmacéuticas y de medicamentos, o hay un descuido descomunal, cosa que es poco probable porque ya además, ahora ya está enterado el Ministerio de Salud y sin embargo no ha corregido esta situación. Pero llama la atención que justamente Fuerza Popular anuncie un proyecto de ley para fortalecer la presencia de genéricos, salvo que sea una movida política que me parece que sería sumamente perversa y riesgosa ser una movida política de este tipo. O sea, ¿a qué se refiere, doctor Ceballos? A que una posibilidad un tanto escabrosa, porque eso sería jugar con la salud de la gente, ¿no? A que el gobierno o el Ministerio de Salud hubiese cedido una obligación o no hubiese cumplido con su obligación de regular lo de los genéricos para dejarle la cancha libre a Fuerza Popular para que enargole esta pelea que es tan popular y tan necesaria a eso se refiere. Bueno, no olvidemos que hace poco más de dos semanas Keiko Fujimori lanzó con mucha fuerza en varios medios un mensaje a la población de que no permitan que cuando vayan a la farmacia no encuentren medicamentos al alcance de sus posibilidades. Y esto era sincrónico con la decisión del Ministerio de Salud de detener la prórroga del decreto de urgencia que autoriza a Indecopia controlar que las farmacias tengan un listado de medicamentos genéricos. Es decir, hay una correlación de hechos que espero que no haya sido esta la causal, pero que efectivamente tienen relación entre ellos, ¿no? Un anuncio inicial de la señora Keiko Fujimori, el anuncio de sus congresistas, de la señora Juárez, que tienen un proyecto justamente sobre medicamentos genéricos. Conveniente. El Ministerio de Salud reteniendo, reteniendo la prórroga del decreto de urgencia que autoriza y que establece que las farmacias tengan un listado de medicamentos genéricos al alcance del público, ¿no? Doctor. Sí. Doctor, las farmacéuticas publicaron ayer, tengo atendido, un comunicado señalando que van a seguir vendiendo medicamentos genéricos. Pese al vencimiento del plazo, ellos no han señalado que esto lo hacen en coordinación con el gobierno o con el Ministerio de Salud, pero seguramente hasta que tengan stock, porque luego de finalizado el stock, nada las obliga a que lo sigan haciendo. ¿Qué va a pasar? Porque el Ministro de Salud ha dicho que esto fue prácticamente un fracaso, que no funcionó. El decreto de urgencia no funcionó. ¿Cómo que no funcionó? El decreto de urgencia le ha salvado la vida a miles de personas. O sea, realmente es un crimen, y hay que decirlo con mucha claridad, que en momentos en que hay un alza del costo de vida, la gente tiene los bolsillos vacíos, hay desocupación que va incrementándose, la pobreza en el país ha subido varios puntos, sobre todo a partir de la pandemia, y la gente no encuentra la opción de medicamentos genéricos. No solo los que están en el listado, los 34, creo, productos genéricos que hay ahora, sino que debía ampliarse este listado de genéricos de manera humediana. Porque hay gente que le va la vida en poder adquirir estos medicamentos, y si no los adquiere, pues no los va a ingerir, y esto va a redundar en un riesgo real, no es un riesgo probable, sino es real.